Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar un mazo de hijas de la cacofonía con coros pero antes quería yo hacer una puntualización sobre el vídeo que hice en el Nacional respecto a los contadores los contadores que repartieron que yo comenté que venían como quemados y tal pues resulta que era una pegatina que viene pegada justamente en la parte de abajo del contador y que si la quitáis, vale, pues quedan estupendos no tienen ningún problema, vale entonces yo no había reparado en esto hasta que me lo han comentado me han dicho, mira, es que llevan una pegatinita que la puedes quitar y quedan bastante mejor y he dicho, amigo, vale, que es la pegatina lo que estaba mal pero no había reparado en ello para mí estaban como, eran así fabricados entonces es cierto que así quedan un poco mejor bastante mejor, vamos mucho mejor ahora los contadores son muy bonitos aunque sí es cierto que sigo pensando que el serigrafiado, si hubiera podido estar en negro habrían sido más chulos pero bueno, con todo no tienen ningún tipo de desperfecto y quería aclararlo, vale entonces yo desconocía que lo azulito era una pegatina entonces claro, era muy raro decía, hostia, que vienen quemados bueno, y le han puesto una parte de abajo azul muy rara y claro, no, me lo han comentado y ya les he quitado todas las pegatinas y perfectos bueno, dicho lo cual pues vamos a proceder a comentaros el vídeo el mazo, perdón, el vídeo bien, he hecho un pequeño corte y bueno, vamos a empezar con la crista y bueno, tras darle muchas vueltas he decidido jugar con la crista antigua con Iseul como nexo y como vampiro principal, vale crista, grupo 2-3 Iseul, que es la vampira de la cual metemos 4 copias tiene las 3 disciplinas avanzadas melpómenes, presencia y fortaleza capacidad 6 es del sábado y después de que reemplacemos una carta que requiera melpómenes que haya jugado Iseul puede robar una carta adicional no puede bloquear vampiros con capacidad 5 o mayores o sea, de todas maneras no somos un mazo bloque ¿de acuerdo? o sea, que lo de bloquear nosotros no lo llevamos bien es más, ni lo llevamos metemos 4 copas de Iseul me parece un vampiro a pesar del pequeño malu tiene una habilidad buena y una buena que tampoco nos lastra demasiado Ángela Preston camarilla tiene su presencia y su melpómenes avanzada y fortaleza básica puede quemar nueve sangre para intentar bloquear tiene que quemar no puede, ¿vale? un vampiro más antiguo como vemos lo nuestro no es bloquear puedes ir a Ángela durante tu fase de influencia para enderezar cualquier otro vampiro cualquier otro vampiro del juego que esté en mesa metemos 2 copias Gael Pilet que metemos otras 2 copias que capacidad 6 melpómenes y fortaleza avanzada presencia básica y quimerismo que no procede en este mazo independiente y nunca puede tener más de 1 interced interced 1 como mucho cualquier interced adicional se pierde que no que no interced también ya lo sabemos somos conscientes metemos un par de Lila Monroy también grupo 2 melpómenes avanzada capacidad 4 tiene menos 1 interced cuando intente bloquear un vampiro más veo no, interced no, gracias no queremos bloquear y luego una copia de de celeste la de voice of a secret y melpómenes y presencia básico tiene menos 1 interced cuando intenta bloquear una acción de sangrado y más 1 sangrado cuando sangra un matusalén que controla un torado vale y y a muses muses que tiene melpómenes y fortaleza animalismo no lo queremos para aquí en este capacidad 3 menos 1 interced todos son anti interced como podéis ver no interceptamos no queremos interceptar no queremos no es lo nuestro vale vamos a pasar a las cartas master bien vamos a empezar por los hangin fermata que es una carta que pide únicamente hijas de la cacofonía y es durante tu fase de influencia es una carta fuera de turno que la juegas en la fase de influencia cuando pasas las transferencias a otros vampiros las cartas que dice las cartas que son coro no son quemadas durante la fase de influencia vale no la puedo usar si ha jugado en el último turno un hangin fermata esto esta carta nos hace falta para este mazo vale para los coros ahora veréis los coros que es lo que manejan vamos pues metemos 8 hangin fermata 6 7 8 hangin fermata es un common performance que nos cuesta los de pull nos pide hijas de la cacofonía y lo podemos quemar a unas malas vale y reemplazar por una carta de la unta única la ponemos en juego y giramos durante nuestra fase minium para enderezar a una hija a la cacofonía cualquier vampiro titulado puede llamar un referéndum para quemar esta carta con una acción política de más de un sigilo bueno metemos una para ir enderezándolo en verdad había pensado meter un par vale porque la verdad es que nos viene muy bien estoy todavía barajándolo y sobre todo porque este es un mazo experimental y es un primer vistazo que bueno ya veremos como se desarrolla París Opera House nos cuesta dos de pul hija de la cacofonía también tiene la opción de quemarse y lo gira y le damos una hija de la cacofonía más unos sigilos también lo podemos girar y girar una hija de la cacofonía para que yo controle para dar a cualquier minion de la mesa más unos sigilos bueno está muy bien sigilos mesa que nos va a venir que nos va a venir bien un sueño de la finge un direct intervention un par de vessel que a mí me gusta siempre meter un par de vessel y bueno estas son las cartas master que llevamos vamos a pasar a las acciones bueno con las acciones metemos 25 coros ¿por qué metemos 25 coros? vale es una acción que pide melpómenes de más uno a sigilo y con básico la ponemos en mesa y en la fase de influencia quemamos esta carta de ahí que necesitemos los alguien fermata para que esta carta no se vaya vale lo siguiente en avanzado como acción directa que también es de más uno a sigilo quemamos x coros que tú controles jugando esta carta o sea nosotros jugamos esta carta desde la mano y quemamos x coros que controlemos en la mesa sin contar esta carta ¿vale? esta carta no cuenta nuestra presa pierde dos x el x es cada coro que controle por ejemplo si quemamos dos coros o sea yo tengo mi hija de la cacofunía tengo estas dos cartas en la mesa juego mi mi coro de la mano superior y digo quemo estos dos coros pues quemamos le quemamos a nuestra presa cuatro de pul que tenemos tres coros pues le quemamos a nuestra presa seis de pul y así va este mazo ¿vale? y los coros pues irán al descarte ¿vale? pues por eso metemos veinticinco coros y por eso nos viene también el eh los anguifermatas ¿vale? yo he metido ocho pero se pueden meter más yo creo que ocho es un buen número ¿vale? te va a dar suficiente eh posibilidad de de mantener coros en mesa que es lo que necesitas ¿vale? eh veinticinco he visto mazos por ahí que llevan treinta treinta y cinco menos que llevan quince bueno ya es adaptarlo yo he creado este primer mazo a ver cómo tira a ver cómo funciona porque es la primera vez que voy a jugar y gracias a que he podido pedir eh me ha venido en el este vídeo de drive-thru cartas para hacer este mazo porque necesitas cierto pool de coro cierto pool de hand enfermata etcétera y es un y como están a buen precio en drive-thru los puedes pedir a treinta y cinco céntimos pues me he hecho este mazo bien más cartas armoní armoní eh es una acción de más y no sigilo directa pide hija de la cacofonía no pide melpone y dice tu presa quema tres de pool por cada carta de coro que tu controles y quemas todos los coros vale es parecida al coro directamente vale es como otro coro vale entonces serían veinticinco y he metido de armoní eh a ver cuantas una dos tres cuatro cinco seis siete siete armoní vale mmm es como es como meter veinticinco y siete treinta y dos coros de acuerdo lo que pasa es que esto directamente en vez de quedarse en mesa esta es para que los coros que haya en mesa los quemen y hace uno más de daño por cada coro de acuerdo sigue siendo más uno sigilo entonces eh aumentas digamos el número de coros aunque no es un coro pero mmm aumentas la capacidad de hacer daño con el armoní vale entonces por cierto el dibujo me parece buenísimo muy chulo pues siete armoní repito todo este número se puede aumentar por ejemplo puedes meter menos coros y más harmony o más coros y menos harmony o o más harmony directamente y ya está en vez de siete pues meter diez o doce los que te dé la gana claro vale eh luego metemos un par de concertos que lo que hace te pide hija de la cacofonía es una acción de menos ni sigilo la ponemos en una hija de la cacofonía y durante tu siguiente fase de enderezado quemas esta carta y se pone toda toda la vida toda la sangre de esa hija de la cacofonía del banco de sangre un par de ideas para bueno es como un jam block digamos a largo plazo y estas son las acciones de las cartas de acción de de hija de la cacofonía bueno metemos de equipo un hero nishetu y un arco de marfil un ivory growth bueno para ir complementando modificadores de acción empezamos con el siren lure otra carta de esas que estaba súper cara y que viene muy bien en este mazo y que en este mazo en esta variante de hija de la cacofonía que de nuevo está la variante política y hay otras pero yo me he planteado la de los coros porque me llamaba la atención el siren lure te pide melpómenes o celeridad pero vamos con celeridad no la vamos a usar ¿vale? quemamos de sangre y tenemos más unos y lo andamos la usamos con melpómenes y solo la usamos por un vampiro ready que esté enderezado ¿vale? diferente que vamos que no es el que esté actuando si un minion intenta bloquear o sea hacemos una acción y nos intentan parar con otro que tengamos de pie usamos el siren lure falla el bloqueo y ese minion no puede intentar bloquear esta acción de nuevo gira este vampiro y el vampiro que ha bloqueado se giran los dos vampiros y entran en combate ¿de acuerdo? y al superior es igual ¿vale? haces que falle el bloqueo pero no giras el vampiro que ha utilizado el siren lure ¿de acuerdo? entonces bueno ya veréis es una carta pues bastante buena 3 4 5 6 7 8 9 siren lure ni tan mal 5 free trade 1 2 3 4 5 missing boy directamente es un más 1 a sigilo ¿vale? y en básico aliados y vampiros más jóvenes tienen menos 1 interced cuando intenta bloquear esta acción bueno más 1 a sigilo es lo que es lo que vamos a utilizar y con los chiquititos pues bueno no vamos a utilizar mucho esto 1 2 3 4 5 6 7 tampoco metemos mucho 7 podemos jugar con con más de estos porque es que nuestro vampiro el más grande es de 6 entonces el missing boys lo vamos a necesitar lo vamos a optimizar con melpómenes a superior y de melpómenes a superior solo manejamos dos vampiros Gael Piler y y Ángela Presto que llevamos 6 copias de vampiros con melpómenes a superior bueno es la mitad de la crista no va mal bien vamos a pasar al combate el combate metemos Dread o Dreadrun que solo la podemos jugar a largo rango y nos cuesta uno de sangre es un golpe que con melpómenes ya celeridad no la usamos a básico son 2 R daño que solo pueden prevenirlo fortaleza o icerátrica vale por ejemplo la carta de celeridad que previene daño no y otras cartas que prevengan daño que no sean de fortaleza o icerátrica no sirven y a superior lo bueno de esta carta es que a superior esos dos R son agravantes entonces te puede este mazo te puede dar un susto te puede mandar sopor si 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 vamos si no vas fino entonces metemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 que yo creo que está más que bien y fortaleza metemos los unflitching persistencia que nos dan prevención con una maniobra maniobra y prevenimos uno de daño que hacemos que nos bloquean con el jugamos el sires lunes nos vamos a combate maniobramos nos vamos lejos y de aude Dreadrun 2 R grabante eso es lo ideal de acuerdo unflitching persistencia metemos 10 creo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 unflitching persistencia correcto vale ese es el combate que sería lo no pide solo un par de cartas vale llevamos 9 y 10 de cada pero claro el problema que tenemos es aquí el problema que tenemos es las disciplinas tenemos vampiros con disciplina los chiquititos bueno este por ejemplo no podría maniobrar pero podría prevenir uno de daño y hacer dos R que no estaría mal este ni siquiera podría prevenir hacer sus dos R aquí solo podríamos prevenir uno de daño y sus dos R grabantes no y no sería larga o sea con lo cual tampoco este si funcionaría larga del pilet ¿por qué? porque tenemos las dos disciplinas avanzadas con lo cual si nos vale irnos a largo y meter dos R grabantes con larga del pilet que por eso metemos un par en cambio Angela Preston no podría irse a larga distancia nos falta la fortaleza superior y Cell que es de las que metemos cuatro así no tiene ningún tipo de problema ¿de acuerdo? y poco más este es el mazo también había pensado en primera instancia meter simplemente Majestades fuera Majesties aquí hay 19 cartas de combate puedes meter digamos 12 Majesties y las 8 cartas que quedan porque es un mazo de 90 cartas a mí me gustan los mazos de 90 cartas las 8 cartas que quedan si metes 12 Majesties o si metes 10 lo que queda puedes optimizar más el mazo con otro tipo de cartas con por ejemplo pues no sé otro tipo de Master o más equipo o algo que te dé maniobra pues ya depende de lo que de lo que quieras jugar con más con más con más coros con más armas bueno etcétera ya lo que lo que ya cada uno le guste y poco más espero que os haya gustado este mazo os recuerdo este mazo es experimental total yo jamás he jugado un mazo de coros no tengo ni puñetera idea de cómo funcionaba este mazo pero bueno me llama la atención me gusta y quiero probarlo a ver qué tal que no me gusta este combate pues lo cambio y pongo Majesties y modifico el mazo que creo que son pocos coros meto más coros también había pensado la variante de jugar asultables que es otra que tengo en mente quitar o sea jugar a Majesties y meter nueve asultables o sea doce Majesties y nueve asultables pero claro jugando los Anjins enfermata tienes el problema de que necesitas más fase máster entonces ahí te puedes pillar un poco los dedos bueno todo es mirarlo y hacer variaciones esta es la primera la primera variante del mazo de 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 coros con hijas de la cacofonía y oye si os da ideas para mejorarlo o o para hacer algo mucho más óptimo bienvenida vamos yo me doy con un cuanto los dientes con que os haya servido para para daros una referencia de cómo de cómo iniciar un mazo de esto y ya os digo os recomiendo que que todo la mayoría de las cartas exceptuando las fortalezas y alguna otra cosa las tenéis a mano en Dreads Rucard y y está tirado de precio vamos yo me he hecho el pedito y este es el primer mazo que con lo nuevo que me ha venido que tenía en mente hacerme y sin más poco más muchas gracias por ver el vídeo disculpad los fallos disculpad la calidad del vídeo y nada nos veremos en el próximo vídeo compañeros hasta el próximo todo el próximo vídeo Gracias.